TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En el departamento de Antioquia, entre el viernes y el domingo, se reportaron cinco muertes violentas de mujeres. A la cárcel, el hombre señalado de abusar sexualmente de su compañera sentimental, según la fiscalía, le habría obligado a tatuarse su nombre. Familiares de Patricia Elena Zapata, una paisa de 48 años, abusada y asesinada en Chile, buscan que el gobierno los apoye con la repatriación. Herramientas de bloqueo tecnológico no pudieron contra el robo de celulares. A través de grafitis, Clan del Golfo busca consolidar posiciones en el norte y bajo Cauca. Alcaldía de Medellín pedirá vigencias futuras para construir cárcel metropolitana para indiciados. Comienza a operar continuamente segunda turbina de Hidroituango. Plantón de trabajadores de EPM colapsa movilidad en corredor de la calle 30. No hay oferta de aseguradoras para pólizas de los CDA a favor de sus clientes. Crean aplicación para registrar ciclorrutas de Medellín. Plaza Mayor abre sus puertas para una nueva edición de Colombia Techs de las Américas 2023. Antioquia y Huila juegan primera fecha del Campeonato Nacional Categoría Sub-20 en la Cancha Marte. Compartido entre Bucaramanga y Envigado, mañana comienza la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Y de postre, la transformación de espacios callejeros a través del arte.